La editorial Apeiron, en su afán de rescatar piezas excelentes perdidas, me insistió y yo busqué y saqué papeles y revolví y encontré, porque encontré lo que se han llamado textos perdidos de Jardiel, textos perdidos y encontrados, porque si hubieran estado perdidos, pues no los habríamos podido publicar, obvia la cosa es, entonces textos perdidos y encontrados son los últimos, los últimos de Jardiel, el último verso que escribió, ¿sobre quién? Sobre Nelson, no lo conoce nadie, un verso divertidísimo en que le pega un palo en la cabeza al almirante Nelson, versos sobre cosas diversas, escritos sobre cosas curiosas, un libro completamente heterogéneo, pero completamente brillante en todos sus capítulos, donde Jardiel hace gala de todos sus recursos humorísticos, de su madurez literaria, de su capacidad creativa, y bueno, que es un libro que no hay que perderse. Quisiéramos decir, no será el último, saldrán más cosas, me temo que ya no, ya hemos rebuscado tanto que ya no hay más Jardiel que el que hay, este sería realmente el último, textos perdidos y encontrados, editorial Apeiron, con el genio de Enrique Jardiel Poncela.